Vamos con otro tema, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó una nueva extensión por 15 días más del estado de excepción en la macro zona sur. Además, durante estas jornadas se espera que el gobierno realice un anuncio sobre una eventual aplicación de esta medida en la región de los Ríos. Vamos a profundizar en estos temas, para eso nos acompaña el gobernador de la Araucanía, Luciano Rivas. Gobernador, ¿cómo está? Como siempre, muchísimas gracias por su tiempo y esta conversación. Buenos días, Nicolás. Un gusto saludarlo. Ahora, comencemos primero por la nueva extensión del estado de excepción en puntos de la Araucanía y también del Bío Bío. ¿Cuál es la visión que tiene usted al respecto? Bueno, la verdad que la situación que se estaba viviendo en la región de los Ríos, principalmente por los atentados en la zona de Máfil, lamentablemente amerita a que este estado de excepción tenga que ser ampliado, así como hoy día está desde la provincia de Arauco, hoy día llegando en el sur a la región de los Ríos. Es lamentable, pero es una situación que está ocurriendo. Tuvimos la posibilidad de conversarlo con el gobernador Luis Cubertino, estuvimos en el foro de descentralización y la verdad que hay zonas y comunas donde está bastante complicado el tema y una medida que, si bien en la Araucanía no hemos obviamente podido erradicar la situación que vivimos, ha ayudado y ha bajado los índices de violencia en nuestra zona de todas maneras. Entonces, lamentablemente es una medida que es necesaria, que entendemos que es una medida excepcional, pero que también esperamos que a raíz de lo que se está viendo, de ver cómo se está expandiendo este tema, con incluso un atentado en la región de O'Higgins estos días, con reivindicación también de la gobernadora Arauco Mayim, es entender que la situación tiene que ir mucho más allá. Y ahí, como siempre lo he hecho, el llamado es obviamente al Poder Ejecutivo, a entregar un respaldo político hasta la orden de lo que se está realizando acá, pero también no podemos olvidar que tenemos un Poder Legislativo que tiene una gran responsabilidad en avanzar, nuevamente, y yo siempre digo lo mismo, en avanzar con las leyes que realmente son necesarias para poder enfrentar esta situación, que son las modificaciones a la ley antiterrorista, la ley de inteligencia, la ley del robo de madera, entre otras leyes que son tan necesarias para poder avanzar en esto. Tenemos que tener un cuerpo legal que esté acorde a la situación en la cual vivimos hoy día, no solamente para la Araucanía, sino que como el país que estamos, un país en vías de desarrollo como Chile, en los tiempos que estamos y tenemos leyes, por ejemplo, la ley de inteligencia que tiene 35 años, y que creo en los tiempos, las tecnologías y todo es distinto. Yo creo que aquí hay que empezar a hacer cosas diferentes, el Estado de excepción ha funcionado, yo creo que en la región de los Ríos va a ayudar, pero lo que no podemos quedarnos descansando es en no poder modernizar la situación en la cual estamos, tanto desde el punto de vista de los recursos para nuestras policías, como también de las herramientas investigativas que son tan necesarias para poder adelantarse los atentados y no siempre estar siendo reactivos como ha sido hasta hoy día. Usted lo señalaba, perdón, el gobernador Rivas estuvo de hecho en frutillar en este foro de descentralización todos los gobernadores del país, liderado esto también por el presidente de la República. ¿En esa instancia se pudo tratar el tema de la seguridad o específicamente hubo una conversación entre usted y otros gobernadores con el presidente? Bueno, abordamos el tema de la seguridad en dos instancias, yo creo, bien importantes. En mi caso tuve la posibilidad de abordar al presidente de la República de forma individual, un par de minutos, en primer lugar para entregarle nuevamente la ley de reparación de víctimas, que creo que es una herramienta que es importante que el gobierno impulse, ya esta ley yo se la he entregado al presidente Piñera, se la he entregado dos veces al presidente Boric, la hemos entregado también a varios parlamentarios y ministros, pero creo que hoy día la reparación de víctimas no solamente tiene que ir desde el punto de vista de lo económico, que obviamente es importante cuando se deja en personas sin su fuente laboral, sino que también tiene que ser mucho más integral. Y eso es lo que en realidad insistí con el presidente, plantearle la situación que estamos viviendo en la Araucanía y por sobre todo la necesidad de que el presidente venga a la región, de que desde acá se tiene que comandar y cuando tenemos un problema de seguridad de la magnitud que tiene el país, donde la región de la Araucanía obviamente es la que lidera desde el punto de vista de la violencia rural y el terrorismo, necesitamos a la autoridad máxima del país desde la región dando soluciones, porque es rol del Estado y es rol del gobierno en este caso brindar la seguridad, y del Ministerio del Interior brindar la seguridad al país. Y por otra parte, como gobernadores claramente enfrentamos el tema de la seguridad, porque si bien no está dentro de nuestras atribuciones la coordinación de la seguridad, todos los gobiernos regionales hemos visto como gran parte del presupuesto del FNDR, ya sean las postulaciones del FNDR del 7%, que son las herramientas con las organizaciones y municipalidades, por lo menos en la Araucanía sobre un 60% se está postulando a temas de seguridad. Entonces claramente tenemos mucho que decir los gobernadores aquí, los alcaldes tienen mucho que decir también, que son a quienes les tocan cada uno de los territorios, y es un tema en el cual nos vamos a involucrar como gobernadores, aunque no tengamos la facultad de la coordinación de las policías, pero sí tenemos mucho que decir en ese sentido. Recuerdo en Yankeewe, de hecho, durante esta semana estuvo el presidente Boric, se le preguntaba justamente sobre los estados de excepción de emergencia, los que está, por ejemplo, el Bío Bío, parte de la Araucanía, y también la posibilidad de que en un rato más en la moneda se anuncie que esto se extiende, o sea, hace un nuevo estado de excepción, digamos, para la región de los ríos, o puntos de la región de los ríos. Y cuando se le preguntaba sobre los estados de excepción decía, no hay que normalizar o acostumbrarse a esta excepcionalidad. Yo me imagino que usted comparte también eso, estar en un constante y eterno estado de emergencia, no es lo que debería darse, pero evidentemente los argumentos, lo que ha sucedido y finalmente el efecto que puede tener es lo que lo justifica. Ahora, en ese punto y con esa reflexión podríamos decir que no puede ser eterna la excepcionalidad de este caso, ¿cuánto podría durar? ¿Cuánto ve usted? ¿Y cuánto también desde la efectividad que ha tenido y cuántos son los temas que se deberían cambiar para alguna manera terminar con ese estado de excepción? Yo creo que aquí hay varios temas. Uno, que si bien este es un estado excepcional, y en ese sentido yo lo comparto, y es por la misma razón que se tiene que ir cada 15 días al Parlamento a renovar este estado de excepción, es una herramienta que la ciudadanía, por lo menos acá en la región de la Araucanía, recibe obviamente con muy buenos ojos. Y por un lado, yo creo que aquí lo que siempre estamos pidiendo es más seguridad y no menos seguridad. Ese es como el concepto y hoy día la herramienta que tiene el Estado para enfrentar esto es el estado de excepción. Y en ese sentido nosotros no nos podemos perder y tienen que brindar la seguridad con las herramientas que tienen a mano. Yo por eso insisto, que por otra parte necesitamos avanzar en las vías legales para poder obviamente entregar herramientas a los tribunales para que podamos tener una buena tasa de condena de los atentados que aquí están ocurriendo, adelantarnos y poder tener herramientas de persecución por otra parte. Pero hay un tema que también es relevante y que tiene que ver con voluntades políticas, que yo creo que es donde estamos, donde muchas veces se han confundido los temas. Aquí hay un grupo de personas que están detrás de estos atentados, que están siendo liderados por la coordinadora Arauco Mayeco, que en algún momento el gobierno planteó que ellos no perseguían ideologías, ni ideas, y yo le digo al presidente y al gobierno, estas no son ideologías e ideas. Aquí hay más de 3.500 atentados detrás de esta ideología, hay más de 50 personas asesinadas detrás de esta ideología, y es ahí donde nosotros tenemos que enfrentar la situación como corresponde. Estas personas que hoy día le declaran la guerra al Estado tienen que estar obviamente en manos de la justicia, tienen que tener obviamente un juicio como corresponde, porque cualquiera de nosotros que le declarara la guerra al Estado no me cabe duda que tendríamos a las policías, a la fiscalía encima, ante cualquier tipo de declaración así. Eso no lo vemos hoy día. Y lo que aquí, por un lado, tenemos que resguardar es la seguridad de las personas, principalmente del mundo rural, ya no solo en la Araucanía, sino que en la provincia de Arauco y en la región de Los Ríos. Pero por otra parte, lo que estamos haciendo, cuando se combate a estos grupos, que están nuevamente fuera del marco legal, que son anticonstitucionales, lo que tenemos que hacer acá es enfrentar y resguardar nuestra democracia. Lo que estos grupos quieren es generar sectores donde el Estado no puede entrar, y eso es lo que no puede permitir un gobierno, en este caso, como el gobierno del presidente Boric, ni el Estado de Chile pueden permitirse que hayan grupos que estén sometiendo sectores de nuestra región. Y en ese sentido, nosotros no nos perdemos y pedimos al gobierno en eso, que tiene que aplicar el máximo reguardo de la ley. Así como el Estado de excepción, probablemente es la herramienta más fuerte que tiene para combatir desde el punto de vista del resguardo y el apoyo de los militares a las policías, aquí necesitamos leyes distintas y, por otra parte, una voluntad política de enfrentar estos hechos. Aquí hay personas con nombre y apellido, que son quienes están liderando los atentados, que siguen adjudicando los atentados, los atentados de los sauces de ayer, ocho maquinarias forestales, dos camionetas, nuevamente la coordinadora Arauco Mayeco se adjudica a esto, lo que vivimos en los ríos fue la coordinadora Arauco Mayeco en la que se lo adjudica. Y aquí, muchas veces, la gente cree que son maquinarias las que se queman, son fuentes laborales las que se pierden en la región más pobre del país. Ahora, claro, hay adjudicación de estos atentados, gobernador, y por eso muchos se preguntan, bueno, si finalmente hay adjudicación de autoría desde lo intelectual hasta ya de la obra, del hecho, del delito mismo, ¿cómo no se puede llegar a estas personas, digamos, cuando ustedes están identificadas? Entendiendo la complejidad de lo que estoy preguntando, Es llegar y finalmente tomar a quienes lideran, a quienes son parte de estos grupos, entre ellos Lacan, pero muchos se preguntan eso y ¿cuál es la explicación ahí? Bueno, es bien difícil y es un tema que no solamente se lo he criticado a este gobierno, sino que también al gobierno anterior. Yo creo que aquí el subsecretario Monsalvo en algún momento planteó cómo perseguir estas organizaciones criminales que también se tienen que hacer con modificaciones en el Parlamento. Pero yo insisto, yo creo que hay un tema de voluntades por un lado y por otra parte es de empezar a investigar realmente y hacer las modificaciones legales que necesitamos hoy día. Sin una ley de inteligencia es bastante difícil poder avanzar en esto. Las pruebas para poder condenar a alguien que son atentados en el sector rural, entre otras principalmente, es bastante difícil de levantarlas por parte de la Fiscalía y de las policías. Y es ahí donde necesitamos otras herramientas. Necesitamos mayores recursos para nuestras policías, modernizar la gestión de las policías, tener otro tipo de implementos y obviamente el respaldo político para que tengamos más policías que quieran estar en las filas de la institución y no nos pase lo que pasó este año donde salió una noticia de que los jóvenes se estaban retirando de la Escuela de Graineros. O sea, nosotros lo que necesitamos es incentivar a tener una mejor policía, reforzar nuestras policías y entregarles herramientas tecnológicas para poder hacer el seguimiento de esto. Pero esto, todo viene con una voluntad política que tiene que venir desde el Ejecutivo. Mientras no tengamos esta voluntad política es bastante difícil avanzar. Sí, hago un paréntesis justamente ya que se refiere a la policía gobernador Rivas porque hay una información que sale en el medio digital Interferencia publicada esta mañana y quiero saber si usted tiene antecedentes al respecto. Se habla de la remoción el miércoles 27 de julio del teniente coronel Cristian Beltrán como jefe de asesoría zonal de inteligencia de la macro zona sur que sería, habrían varios hechos pero que estaría siendo investigado esto siempre en condicional por eventuales pagos de la industria del robo de madera. ¿Usted tiene información al respecto? Esto lo publicó durante la mañana Interferencia y me interesa también ver y confirmar si efectivamente hay datos sobre eso. No, no tengo nada, esa información no la tengo. Claro, porque es un tema bien complejo justamente cuando se habla de apoyar a las policías pero finalmente desde la inteligencia que es muy necesaria si se confirmaran este tipo de hechos sería grave, ¿no? No, lógicamente es grave. Las policías en este caso carabineros son de las instituciones que tienen obviamente mayor respaldo en nuestro país. Necesitamos organizaciones y carabineros y policías en general instituciones públicas que tienen que brindar tranquilidad a la ciudadanía principalmente en una región como esta donde tenemos que hacer un combate a grupos organizados como los grupos que están en el conjunto detrás del robo de madera así que en ese sentido yo creo que es algo que se debe investigar pero yo mayor información de eso no manejo. Bien, perfecto. Con respecto al punto que estamos conversando gobernador estamos conversando con el gobernador Luciano Rivas hoy en un rato más de hecho tras la reunión de balance de análisis que hacen los ministerios de defensa interior con la policía y las fuerzas armadas justamente sobre los estados de excepción vigentes o los que podrían incorporarse. Está la posibilidad hay que esperar la confirmación insisto de la ministra Sitches de solicitar vía decreto que se extienda a los ríos generar un estado de excepción de emergencia como se da en la Araucanía en la región de los ríos. ¿Qué le parece con el análisis que hemos estado conversando me imagino que usted también sería proclive a esta situación ¿no? Yo creo que cuando tenemos situaciones de violencia donde de alto impacto como esta donde es muy difícil manejarlas por parte de las policías donde se necesita un parrullaje que es distinto y donde lo que hemos visto es que en el caso del estado excepcional de la Araucanía el parrullaje que se ha hecho mixto entre carabineros y los militares ha dado resultados desde el punto de vista de los números que se han bajado creo que es una herramienta que se puede solicitar y que es una herramienta absolutamente factible en la cabecera norte podríamos decir de la región de los ríos y yo así lo entiendo también en conversaciones que tuve con el gobernador de los ríos que planteaba que en realidad la situación en algunas comunas era bastante compleja me imagino que van a hacer una medición de qué comunas son las que se van a abordar en la región de los ríos pero yo creo que esta medida insisto obviamente a nadie le gusta tener que estar sacando cada 15 días este tipo de medidas en el caso de los ríos por potestad del gobierno pero si ayuda esto a controlar lo que está ocurriendo en la situación y por sobre todo entregar tranquilidad a los vecinos del sector claramente es muy bienvenido yo si hay algo que siempre destaco es que durante la cantidad de controles miles de controles no tengo la cifra exacta hoy día pero miles de controles que se han realizado en el estado de excepción en este conjunto entre carabineros y militares la verdad es que prácticamente no hay reclamos son hechos de forma correcta y eso habla también de los profesionales que están hoy día las fuerzas armadas y carabineros y déjeme despejar también una duda que sigue presente yo creo que igual uno entiende que ha ido bajando en intensidad el concepto de acotado se está aplicando con el estado de excepción por ejemplo en la araucanía porque el gobierno se ha dicho en realidad acotado nada fue en algún minuto un concepto que fue enarbolado por el oficialismo por el gobierno justamente para poder justificar un estado de excepción distinto a los que ya se habían aplicado en el gobierno anterior sin embargo se ha indicado que de las fuerzas armadas se cuentan con todas las facultades que entrega esta herramienta constitucional ¿es así o es acotado? yo creo que dentro de los discursos cuando hablamos del respaldo político cuando una herramienta que tiene que ser amplia uno le pone que va a ser acotada por parte incluso de los personeros de gobierno limita un poco la acción desde el punto de vista de la actitud en la cual yo creo que se deben sentir por lo menos el respaldo de los ejecutivos que están realizando estos objetivos desde el discurso político más que de la norma digamos ¿no? yo creo que a ver lo que pasa es que cuando se habla del estado de excepción acotado el gobierno en algún momento lo planteó y según el decreto eran las vías principales en este caso en nuestra región la ruta 5 sur y algunas vías secundarias hoy día los atentados están ocurriendo en las rutas internas en los sectores rurales y por otra parte si hay algo que echo de menos aquí yo creo que es donde se debe avanzar y ser mucho más claros por parte del gobierno es que si bien la ley de infraestructura crítica no avanzó en el parlamento aquí hay infraestructura crítica que tenemos que proteger en la comuna de los sauces hace tres días atrás quemaron un colegio en Victoria tiempo atrás quemaron otro colegio se está atentando contra las tenencias y comisarías de carabineros entonces creo que tenemos que tener la claridad de que hay sectores que tenemos que proteger y que no solamente es el resguardo en la ruta 5 sur que sin lugar a dudas es importante pero los atentados no están ocurriendo ahí yo creo que la disminución ha sido porque están presentes ahí pero las rutas secundarias y los caminos interiores son donde hoy día se están atacando a los diferentes camiones maquinaria forestal hay una ruta que la ruta que va desde Angola a los sauces ha sido donde se han ocurrido la mayor cantidad de los atentados estos días entonces uno esperaría que en ese sentido cuando se habla de acotado yo creo que nosotros tenemos que estar de un estado de excepción mucho más amplio y que proteja la infraestructura también crítica en el sector rural es terrible que estén dejando a los niños del mundo rural sin sus escuelas están quemando puentes para que la gente no pueda salir esa es la situación que estamos viviendo en la araucanía Gobernador Luciano Rivas como siempre muchísimas gracias por su tiempo por conversar con nosotros aquí en Canal 24 Horas que le vaya muy bien Nicolás que esté muy bien un gusto como siempre gracias